Música Quisiera que nos imagináramos juntos el estado anímico de José en el Evangelio de hoy. Nos dice que estaba comprometido con María. Seguramente habían pensado una vida juntos. Pero claro, el anuncio de que María está embarazada complica un poco todo. Porque todos sabían que todavía no habían convivido. Por lo tanto, seguramente en aquel pueblo, Nazaret, habrán empezado los comentarios. Como dice el dicho, pueblo chico, infierno, grande. Y habrán empezado a comentar, mirá, esta está embarazada. Pero no convivieron. ¿De quién será ese niño? Y ante el riesgo, como nos dice el Evangelio de hoy, de denunciarla públicamente, porque eso podía significar para María ser apedreada, José resuelve abandonarla en secreto. Quizá aquí el primer estado de ánimo de José. Me lo imagino creyéndose ya derrotado. Había tenido un proyecto con la que era su novia y de repente siente que todo se le rompe, todo el sueño se le rompe. De alguna manera, a nosotros, ¿cuántas veces nos sucede lo mismo? ¿Cuántas veces también ponemos ilusiones, ponemos proyectos, y de repente después también, como si fueran un castillo de naipes, nuestros proyectos se derrumban? Y entonces, uno vive angustia, tristeza, desilusión. Y cree que ya está todo terminado. Y aquí creo que José nos deja también una enseñanza. No ponerle punto final a nuestra vida. Animarnos siempre a creer que lo mejor está por venir. Y que más allá de que vivamos experiencias de derrota, experiencias de frustración, experiencias de bajón, sepamos que para Dios no está dicha la última palabra. Y así fue en la vida de José y así puede darse también en nuestra vida. Porque justamente mientras pensaba en abandonar la María y en decir, bueno, ya está, ahora me retiro, tendré que pensar en otro proyecto, porque el proyecto que tenía con ella se derrumbó, dice que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, no temas, José, de recibir a María como esposa. El ángel del Señor se le apareció en sueños. Parecería que José es el gran soñador. Y aquí la segunda característica. El Evangelio de Mateo nos va a relatar cuatro sueños de José. Cuatro veces Dios le habla en sueños a José. Qué lindo ser varones y mujeres de sueños. Que sigamos soñando a pesar de las dificultades. Que sigamos soñando que podemos estar mejor. Que sigamos soñando que lo mejor está por venir. Que seamos cristianos con ideales. Cristianos con entusiasmo. Cristianos que creen que el proyecto del reino de Dios todavía es posible. A veces dicen que los jóvenes son soñadores. Y yo digo que no es una cuestión de edad biológica. Es una cuestión de edad del corazón. Podemos tener muchos años. Pero si somos soñadores, si queremos y seguimos creyendo que el Evangelio de Jesús es posible. Que un mundo de hermanos es posible. Que vivir mejor es posible. Somos jóvenes. Porque de eso se trata. De no bajar los brazos. Y de soñar. El Papa Francisco insiste una y mil veces. Con que soñemos y soñemos en grande. Con que no nos quedemos en sueños chiquitos. En el chiquitaje y en vuelos rastreros. Nos dice Francisco. Sino que seamos soñadores. Y estoy seguro que esta comunidad del patrocinio de San José es heredera de grandes soñadores. Hace 75 años, si no hubieran sido soñadores quienes construyeron este hermoso templo, que si no hubiesen sido soñadores quienes animaron y construyeron esta comunidad, hoy no estaríamos aquí. Seguramente, aquellos hermanos hace 75 años habrán tenido un montón de dificultades. También habrán pensado en algún momento que el proyecto se les derrumbaba, como hoy le pasó a José en el Evangelio. Y habrán creído capaz que ya estaba todo dicho y que no había nada por hacer. Sin embargo, vencieron las dificultades, vencieron los problemas, no se quedaron derrotados, se animaron a más y soñaron. Soñaron y pudieron concretar su sueño. Nosotros somos herederos de aquellos soñadores y, por lo tanto, el mejor homenaje que les podemos hacer es también nosotros ser cristianos soñadores. cristianos que no bajan los brazos, cristianos que se siguen animando a creer que el Evangelio de Jesús es posible, cristianos que siguen animando a las nuevas generaciones y que dejan de lado ese espíritu derrotista, quejoso, apesadumbrado. Porque en realidad nosotros somos testigos de un Jesús que está vivo, de un Dios que resucitó, que venció a la muerte para siempre. Y, por lo tanto, no hay dificultad que pueda con nuestra esperanza. Hacia el final, dice que José se despertó. Y me gusta también pensar en un José que sueña, pero también en un José que se despierta. Se despierta significa que era un José que se puso en camino, que se puso en marcha. Un José que estaba comprometido con la realidad, que no vivía en Bavia, porque no es lo mismo soñar sueños grandes que andar adormecido. Son dos cosas distintas. José es el hombre de los grandes sueños, pero es un hombre despierto. Es un hombre vivo. Es un hombre comprometido. No vive en Bavia. Me acuerdo mi abuela, cuando no le prestábamos atención y nos decía, ustedes viven en Bavia. No sé qué era Bavia, pero evidentemente era andar por las nubes. No, José no era un hombre que andaba por Bavia o por las nubes de Úbeda, como decía Sadi. Es otra cosa. Se refiere a ser despiertos, con ideales y con ilusiones. Por eso quería pedirle a todos hoy que pidamos la intercesión de San José. Primero, para que si de repente nos sentimos abrumados, derrotados, que un poco es el estado anímico que tenemos desde hace años los argentinos, sepamos que no está dicha la última palabra. No hay proyecto que se derrumbe si Dios está con nosotros. Por eso, entonces, animemos a seguir soñando. Y que quizá nos digan, sos un idealista, sos un utópico, sos un soñador. Sí. Orgullosamente, sí. No me dejo aplastar por las dificultades. Sigo soñando. Sigo creyendo que es posible. María y José eran soñadores. Su hijo fue un gran soñador. Y aparte, queremos soñar, pero queremos soñar despiertos. Despiertos porque nos queremos comprometer con la realidad. Despiertos porque sabemos que el Evangelio se vive hoy. Despiertos porque tenemos mucho que hacer. Como dije, somos herederos de grandes soñadores que se animaron a grandes empresas y somos testigos de eso. No los defraudemos. Animémonos nosotros también a contagiar a las nuevas generaciones el sueño del Evangelio. Para que dentro de 75 años, también a nosotros nos recuerden como unos locos lindos que se animaron a vivir el Evangelio de Jesucristo en un momento difícil del país, pero que no se dejaron abrumar porque sabían que Dios estaba con nosotros y que intercediendo San José por nosotros seguiremos soñando, pero despiertos, con los pies en la tierra. Amén.